Treinta y dos mil cien. Treinta y dos mil cien. C. A. M. E. L. A. R. C. M. Lar. C. M. Lar. C. Q. U. I. N. I. E. L. A. Qui. Nie. La. Qui. Nie. La. Hombre. Luis. Cuánto tiempo sin verte. Hombre, Luis. Cuánto tiempo sin verte. Hola, Pedro. Sí que es verdad. ¿Qué tal? Hola, Pedro. Sí que es verdad. ¿Qué tal? Bien, como siempre. ¿Y tú qué tal? Bien, como siempre. ¿Y tú qué tal? Bueno, regular nada más. Bueno, regular nada más. ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué pasa? A mi abuela le han diagnosticado cáncer. Cáncer. A mi abuela le han diagnosticado cáncer. Vaya, lo siento. ¿Qué tal está ella? Vaya, lo siento. ¿Qué tal está ella? Regular tirando a mal. Regular tirando a mal. Ha perdido mucho en tres meses. Ha perdido mucho en tres meses. ¿Dónde le ha salido? ¿Dónde le ha salido? En el colon. Pero tiene metástasis en el hígado. En el colon. Pero tiene metástasis en el hígado. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir noventa y dos en octubre. Va a cumplir noventa y dos en octubre. Le han operado, ¿verdad? Le han operado, ¿verdad? Sí. Y le están dando quimio. Sí. Y le están dando quimio. La pobre lo está pasando bastante mal. La pobre lo está pasando bastante mal. ¿Vive sola? ¿Vive sola? No. Ya no. La hemos traído a casa. No, ya no. La hemos traído a casa. Bueno, me tengo que ir. Bueno, me tengo que ir. Da recuerdos a tus padres. Da recuerdos a tus padres. Espero que todo vaya bien para tu abuela. Espero que todo vaya bien para tu abuela. A ver si es verdad. Gracias. A ver si es verdad. Gracias. Venga, ánimo y suerte. Hasta luego. Venga, ánimo y suerte. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Vale. Hasta luego.